Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, ¡escúchanos! Vinimos hoy aquí a reclamarte justicia. Se cumplen hoy 15 días desde que notificaste la denegación del asilo político y la salida obligatoria de la activista Saharaui Hassan Aliya del territorio del Estado Español. ¿Con qué fin? ¿Con qué argumento? ¿Acaso no sabes que cumple con los requisitos para el asilo al ser perseguido por su ideología política y que su país no le puede ofrecer protección porque está ocupado? ¿No te parece suficiente? Tal vez necesites recordar que el Sahara Occidental sigue ilegalmente ocupado después de 40 años por la inmoralidad del gobierno español en el 75 y los sucesivos e hipócritas gobiernos españoles que han vendido al pueblo saharaui a Marruecos pisoteando sus derechos. Argumentas que Hassan no tiene asuntos pendientes en su tierra. ¿Quieres con esto acaso ser el primer país del mundo que reconozca al Sahara Occidental como si fuera marroquí? ¿Admites contra la legislación internacional que Marruecos tiene potestad para realizar juicios contra la población que ha colonizado y tortura diariamente? ¿También admites como válido un juicio militar contra un civil? ¿Has decidido entonces ignorar las leyes? Llevamos muchos años en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui trabajando codo con codo. No nos engaña la dictadura marroquí ni su lavado de imagen. Hemos ido sucesivas veces al Sahara Occidental ocupado. Vivimos en nuestras carnes la represión de las fuerzas de ocupación marroquí que nos agredieron, nos escupieron, nos arrastraron por el suelo y nos detuvieron por decir Sahara libre el día de los derechos humanos. Pero nos preguntamos, ¿va el gobierno del Estado español a seguir sus pasos? ¿Va a ser cómplice de las torturas y juicios farsa marroquí? ¿Este es el que pretende ser un Estado democrático bajo los requerimientos de la dictadura marroquí? Entonces, el gobierno español prioriza tener buenas relaciones con una dictadura a las vidas humanas, a la justicia, a la libertad y a los derechos humanos. Bueno, ¿qué va a hacer de Hassan a partir de hoy? ¿Le van a dejar en estado de indefensión, de continua incertidumbre? ¿Pretenden acallar sus ideas, su justa lucha y la de su pueblo? Ustedes son los responsables de lo que suceda, así como de sus compañeros actualmente en la cárcel, muriendo o soportando torturas en condiciones inhumanas. ¡Oíganlo bien! No se escondan en sus discursos y mentiras. Afronten su responsabilidad, porque España sigue siendo legalmente la potencia administradora y responsable del Sahara Occidental. Afortunadamente, somos muchas, muchísimos los pueblos y organizaciones que conocemos la historia, que apoyamos la lucha del pueblo saharaui. Once personas hemos hecho una huelga de hambre esta semana para exigir que cumplan sus obligaciones, que le concedan el asino Hassan a Elía. Tenemos el apoyo de 156 organizaciones y no permitiremos esta injusticia ni que la abandonen a su suerte. No le dejaremos solo y seguiremos luchando cada vez más indignadas y más organizadas en todas las comunidades. ¡Asilo para Hassan! ¡Asilo para Hassan! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre! ¡Sahara Libre!